Ya sé que es tú, pianta, 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 no ves que va la luna rodando por callar que el corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila de mí, hola Ya sé que es tú, pianta, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos, evidente, diste pena, sentir el loco vertín que tengo para vos Loco, 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 cuando anochesca en tu cortegna soledad Por la ribera rettizaban a vendere con un poema y un trombón a depelarte el corazón Loco, 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 como una cova talente salta Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad Ya vas a ver Y es que es cierto El loco me convida a andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!